Buenos días, pues ya tenemos aquí a los seis fusileros preparados para este año. Aunque hemos tenido un pequeño accidente aquí, mi amigo Casimiro que está vendado con un ala rota, porque se escapó cuando lo iba a recortar. Después tenemos aquí al amigo Rubio, también del año pasado. Las nuevas adquisiciones. Los dos pollitos jóvenes de este año. Este que me lo ha regalado mi hermano. Y el Josel, el último. Bueno, ya están aquí un poco bregando porque son jovencillos, no han estado nunca jaulados, pero bueno. Y bueno, a ver si tenemos suerte y este animal se recupera más pronto. Y aquí el amigo Pacorro que está estupendo ya cantando. Venga, un saludo. Hasta otro día.